que en algunos casos estaban llegando a acuerdos, que faltaron algunos, pero que se estaba dialogando. ¿Cómo están en eso? Bueno, hay que ser claros. Hubo muchas conversaciones a nivel... Primero, respetando, yendo paso por paso, y por el lado de nosotros siempre hemos sido obviamente muy accesibles a todas las posiciones que obviamente impuso el club. Tratamos siempre de poder intentar llegar a una sola idea como equipo, pero también hay que tener en cuenta que esta situación también pasa por una decisión personal. Influye mucho, porque obviamente hay que entender que hasta un cierto punto esto se puede tomar como decisión grupal, pero hay que tener claro que cada uno de nosotros hizo un contrato privado con el club. Entonces, para llegar a un mejor camino y con decisiones personales, porque no es nada fácil tomar una decisión entre 30 jugadores, con diferentes formas de pensar, con diferentes necesidades. Entonces, hemos optado personalmente, hasta lo que yo sé, que muchos de nosotros ya hemos tomado ya de llegar a un acuerdo con el club entre abril y mayo. Tú ya llegaste a un acuerdo entonces, contigo en ese aspecto, ya el tema se cerró. Sí, conmigo ya se cerró ese aspecto. Para mí ahorita primero es la selección. Para mí ahorita la primera palabra que me puedas poner de aquí a que se reinice el torneo es buscar la selección. Como conversábamos, se está tornando difícil, sin dudas, pero no imposible, porque siento que obviamente el tener una referencia o tener la imagen del terreno, eso no implica que uno tiene que claudicar en su intento. Entonces, yo siento que como me lo propuse desde el año pasado, porque siento que desde que hubo una parte del año en donde ya sentí que esto ya era regular para mí, que era un año obviamente redondo en el sentido personal y que no haya podido tener esta posibilidad, obviamente me costó, lo quería, pero bueno, no lo pude y obviamente seguiré intentando, ¿no? Esa es la idea. Y por la otra, por la otro, yo siento que eso va a llegar en algún momento. Primero, ¿por qué? Porque primero tengo que estar en un gran nivel hoy. Tengo que estar en un gran nivel hoy cuando se presente la oportunidad de reanudar el torneo. Si se abre la puerta más adelante para llegar a Alianza, más adelante, bienvenido. Porque obviamente yo quiero regresar, ¿por qué? Porque yo me quedé con esa espinita de haber salido de Alianza por una lesión. Yo no salí de Alianza por bajo rendimiento. Entonces, esa es mi idea y aparte que soy hincha, ¿no? Obviamente es un tema que obviamente muchos tienen que respetar, mi forma de cómo lo veo. Pero hoy estoy enfocado en Manucci, hoy estoy enfocado en lo que tengo que hacer y estoy más preocupado que cómo están mis compañeros, en cómo vamos a reanudar esto. Obviamente con muchas ganas de hacer muchas preguntas, pero vemos que todavía no se resuelve. Hasta que no se levante la cuarentena no se puede resolver nada, ¿no? Pero deportivamente yo no diría que fue malo lo de la Bocana. Claro, es cierto, al final se valora o se habla del equipo. Pero deportivamente, yo digo por eso, no fue malo tu rendimiento como para el año siguiente decir y Heredia se fue. Sí, porque, a ver, yo estaba, me llamaron porque la posibilidad de regresar a Alianza estaba latente. Me llamaron y bueno, fue por un intermediario, no fue directamente por Alianza, pero me comentaron que quería encontrar conmigo y yo estaba contentísimo. Y de ahí en un momento a otro dijo, no, se cayó. Entonces comenzó dos equipos, obviamente un tira y afloja, no aceptaron. Entonces en ese transcurso de que no aceptaron, conversando con mi esposa, me dice, oye, hay que iniciar la documentación. Porque obviamente tú sabes que mi esposa es extranjera, ¿no? Claro. Entonces hay que iniciar la documentación y bueno, pues el tiempo pasaba, ya los equipos comenzaban y la documentación avanzaba. Entonces cuando la documentación avanzó, la única manera era erradicar allá. Entonces yo dije, me voy, dije, talento y obviamente pues intento no me va a faltar. O sea, entonces me fui allá pensando que las cosas iban a ser tan fáciles, ¿no? Y hoy en día las cosas, las cosas en el fútbol no son fáciles. Si no tienes buen rendimiento o no tienes esas conexiones claras, y más aún en el extranjero, las cosas no fluyen. Y así me pasó. Me fui a Estados Unidos, comencé a pasar pruebas. Y dentro de esas pruebas que tuve que pagar, recuerdo, fueron golpes durísimos. Golpes, obviamente, más que todo emocionales. Me acuerdo una vez que me fui a este equipo de Atlanta, de la MLS, pero son unas pruebas que tú pagas, pero entra el hijo del vecino, el que juega pelota, el que el papá le paga la pelota para que... Entonces, Open Trial se llama, hablando un poco del inglés, pruebas abiertas. Entonces, entré a esas pruebas. Yo, mira, yo con todo pagado, ¿verdad? Pasé de todo, de verdad, que ahí también, viajando de un estado a otro solo, sin idiomas, sin nada. Pensando que yo iba a poder limitar en esas clases de equipos, ¿no? Y estaba pasando la prueba, pero era una prueba de que jugabas 30 minutos y obviamente, pues, si no mostrabas nada, pues... Es un negocio, en pocas palabras. Pero me choco con un chico peruano. Entonces, yo siento que obviamente, digo siempre Dios, y obviamente siento que comenzó a machacarme emocionalmente para que obviamente pueda destruir todas esas clases de cosas que yo tenía. Que un chico se me acerque y me dice, oye, tú eres Manuel Heredia, ¿no? Digo, sí. Oye, yo te he visto en el estadio, me dice. Yo te he visto en el estadio, te he visto jugando con 50 mil personas dentro de un estadio. Pero, ¿qué haces acá? Y eso, Edward, de verdad que fue chocante. Porque obviamente, pues, tú dices, oye, mira, ¿a dónde te vienes a estar? Y de la nada personas que obviamente, pues, no te imaginas que te vas a encontrar. Y que era un chico que de repente, no sé si era hincha mío o hincha del equipo donde yo jugaba, venga y se me acerque y me dice, oye, ¿qué haces acá? ¿No? Entonces, fueron golpes duros como eso. Y ya obviamente no intenté más, o sea, hacer esas open trials. No intenté más, pero sí fueron situaciones duras, ¿no? Y obviamente, pues, de esas tuve demasiadas, ¿no? Y aún en el estado donde yo erradicaba, que era Arkansas, tuve que pasar también pruebas para... La NPLS es una liga que es de tercera a cuarta división en Estados Unidos. El equipo se llama Ozark. Y el primer año que yo llegué, que fue el 2017, ¿puedes creer que no pasé la prueba? O sea, no pasé la prueba, o sea, ¿por qué no pasé la prueba? Porque obviamente, primero estaba bien y no pasé la prueba porque el preparador de arqueros era el arquero titular de la temporada. Entonces, pues no me iban a dar chance, ¿no? Pero ya imagínate, viniendo tú de un nivel profesional, y obviamente, como tú dices al comienzo, ¿no? Pero venías bien, ¿no? De un buen nivel. Irte a esas situaciones, a otro país, fue chocante para mí. Fue muy chocante. Tuviste que hacer otras cosas, no tanto ligado al fútbol, ¿no? Sí. A ver, mira, obviamente todo ese año intenté de mil formas regresar a Perú. De verdad que fue un momento, el 2017, donde no pensé de verdad que las puertas en mi país iban a estar tan cerradas. Dentro de mí yo dije, qué mala carrera hice, ¿no? Qué mala carrera hice. No sé qué hice, no sé si fue la personalidad, no fue si fue mi juego, no fue si fue que traté mal a alguien. De verdad que yo trataba de encontrarle respuestas a todo esto y no las he encontrado. Eso fue el 2017. El 2018, ya obviamente vivía con mis ahorros el 2017. Obviamente mi esposa también, como obviamente se desenvuelve en un área en su país, en la cual obviamente con eso subsistíamos. Paso el 2018 y obviamente engancho en Ozark, ya obviamente por un nexo, ¿no? Y obviamente juego la primera parte, juego el torneo con ellos, pero era obviamente pues totalmente amateur, amateur. Era una situación que éramos 30 jugadores, un día iba 10 jugadores, otro día eran 12 jugadores. Entonces me hice muy amigo con mi arquero el suplente. Ni la Copa Perú acá. No, peor. No, la Copa Perú es lo mejor. Ni siquiera te pagan bien. Ahí ni me pagaban. Ni me pagaban. Ni me pagaban. Ni para la gasolina. Entonces me hice muy amigo del arquero suplente, que hoy en día es mi mejor amigo. Y ahí yo lo entrenaba a él y él me entrenaba a mí. Entonces ahí estuvimos así manteniéndose hasta que acabó la temporada. Y ahí, bueno, dije, ¿y ahora qué, no? ¿Y ahora qué? Obviamente te estoy resumiendo todo, pero dentro de todo eso iban todos los golpes emocionales. ¿Por qué? Porque venía que obviamente mi esposa ya comenzaba a trabajar. Yo ya quedaba en casa con los niños. Quedaba de las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche que mi esposa obviamente regresaba de trabajar. Y yo, ni bien llegaba a trabajar, me empalmaba y me iba al gimnasio, Eva. Me iba al gimnasio. Con todo eso, ya te imaginas que es cuidar a dos niños, ¿no? Y bebés todavía, ¿no? Entonces llevarlos al colegio, manejar, y obviamente hacer todos los quehaceres de la casa. Y ahí me iba a entrenar yo de 8 de la noche a 11 de la noche. Y seguía entrenando, seguía entrenando, seguía entrenando, seguía entrenando. A veces llegaban días que yo llegaba al gimnasio, me sentaba y me quedaba congelado. Y no sabía qué hacer. Entonces ya dije, no, esto ya llegó a su tope. Y acá yo me retiro, dije. Me retiro y comencé a ser el preparador de arqueros que yo tenía en este equipo. Me dice, Manuel, para que trabajes conmigo apoyándome a ser preparador de arquero. Y le dije, bueno, ya. Entonces, pero yo no quería. Me decía, prepárate, me dice. Y bueno, las chicas comenzaban como que obviamente querían que yo las preparara porque obviamente sabían que era arquero profesional. Una chica me contrata para ser su preparador de arqueros porque estaba a punto de postular a la universidad y quería que yo la entrenara por tres años. Entonces eso lleva a ser mi rubro, ¿no? Porque ya iba a comenzar a estudiar. Y luego como que se acabó eso. Y bueno, de un momento a otro salió el tema del hombre, ¿no? De la cabeza de la casa, ¿no? ¿Qué hago ahora? Pues no, porque no sé desenvolverme en otra cosa que jugar al fútbol. Y comencé a tirar la ampa, como dicen acá, pues no. Comencé a tirar la ampa, comencé a romper pisos. Comencé a trabajar en el tema de construcción. De construcción. El primo de mi esposa trabaja en edificar casas. Y amigo, de verdad que hay un aplauso para esas personas que hacen eso, ¿no? Pero para una persona que se dedicó tantos años a jugar al fútbol, tener costumbres diferentes, hasta con decir que en el fútbol te compran los boletos de avión. Tú no los compras. O sea, no haces el, no vas a hacerte el chequeo porque ya tienes todo listo, ¿no? O no te cargan la maleta o infinidad de cosas que te puedes imaginar lo que pasa en el fútbol. Hoy viví una realidad, ese día viví una realidad diferente. Romper pisos, levantarte de 8 a 4 de la tarde, trabajar, tener una hora de break, una hora de descanso. Y ahí reventar pisos, reventar, reventar, reventar. Duré. Creo que no me bastó más de tres semanas haciendo eso. Ganaba dinero, pero era duro. Que en ese momento yo seguía insistiendo acá. Eso ya estoy hablando de clausura del 2018 en Perú. No me quería nadie. Nadie me quería. ¿Y por qué no te querían? ¿Sabes exactamente por qué? Yo me imagino porque obviamente dentro de la última etapa en la Bocana había situaciones en donde lidiabas con compañeros que no querían saber nada y pelear la baja no es nada fácil. Porque hay algunos que obviamente quieren y otros que no quieren, pues. Entonces mi personalidad es empujar. Mi personalidad es vamos. Y vamos a tirar adelante, vamos para adelante, vamos para adelante. Y a veces algunos que no querían. Y obviamente llegaba el desgaste de relaciones. También llegaba el desgaste con la relación de los directivos. Y obviamente me imagino que se habrán quedado con eso. Logra a final de año también ser elegido el mejor arquero de la temporada, ¿no? Un premio que lo compartes y es cierto, pero estás ahí. Pero aún así no llegas a esa convocatoria. El camino es mucho más difícil ahora, ¿no? Es mucho más complicado cuando hay competencia nacional ahí, ¿no? Sí, cuando hay competencia nacional, cuando hay competencia internacional. Ojo que obviamente cuando estaba aquí, cuando Pedro regresa a Perú, dije, bueno, acá va a ser todo igual, ¿no? Acá todos los arqueros, vamos a estar todos los arqueros nacionales. Entonces aquí es, dije, ¿no? Entonces obviamente sabiendo y respetando el proceso que ellos han llevado con el tema del mundial, todas esas cosas, ¿no? Pero aquí es mi oportunidad. Entonces sentí que obviamente me sentía muy cómodo y me sentía obviamente que los partidos me respaldaban. Y las atajadas en cada partido que obviamente pues eran... ¿Qué arqueros referencias? Para ir tomando un poquito también eso que a veces uno quiere saber de ustedes. ¿Qué último arquero que has referenciado, que has tenido como referente? Yo tengo ahorita siempre dos. Bueno, siempre en las entrevistas, más por nada en esas entrevistas que he tenido, he manifestado dos arqueros. Le tengo a Leao y lo tengo a Yaluigi Ufón. Leao, Leao en lo personal, en el fútbol peruano, es de admirar, ¿no? ¿Por qué? Porque en esta segunda etapa de mi carrera, que estoy entrando ya en esta segunda etapa, lo que él está haciendo para mí es un buen síntoma de llegar o mi idea es superar esos años que viene jugando la profesional. ¿Y en qué equipo también, no? Entonces, eso más yo lo veo así con él y también con Yaluigi de la misma forma, ¿no? O sea, obviamente, para estar a esa edad siendo arquero y en un buen nivel, algo, yo siento que hay algo diferente que tienen ellos, pero yo sé que ellos de repente no se dan cuenta, pero algo distinto tienen que obviamente están siendo, que se mantengan con tantos años en el fútbol profesional, ¿no? Ahora, uno menciona, ¿cierto es?